¡Alma bella! ¡Milverguara! Hoy me arrepiento y quisiera llorar Hoy que sin él no he podido ser feliz Si he cometido un error le diré que me perdone No te arrodilles ni pidas perdón Él fue culpable de tu decisión Tanto lo amabas y no le importó Ahora te sufre Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufrirás, yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste, muy dolida, no me lo esperas No seas tonta, a ti y a mí no se engañan Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Ay, hermana, él me engañó Y conmigo, ahora que sufra, que chupe y que llore Por infeliz Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufras, yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste, muy dolida, no me lo esperas No seas tonta, a ti y a mí no se engañan Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores A mí me engañó Conmigo jugó, no lo perdono Y yo tampoco Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega con dos amores